Chile y Bolivia se enfrentan en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por un litigio marítimo. Por lo que este martes el presidente boliviano Evo Morales pidió a su homóloga chilena que cumpla con sus promesas. También agradeció el apoyo del Papa Francisco. Morales decidió abrir un proceso contra Chile en 2013 para obligarle a negociar de buena fe una salida soberana al Océano Pacífico que perdió en una guerra en 1879. Bolivia argumenta que Chile hizo ofertas unilaterales en el último siglo para resolver la situación. Por ello pide en La Haya que Santiago cumpla con lo que planteó. El lunes fue el turno de la delegación chilena en la fase de alegatos. El miércoles será Bolivia quien tenga su oportunidad para convencer al tribunal. Estos alegatos orales en La Haya definirán si la Corte Internacional de Justicia tiene competencia sobre el tema.